Sin embargo, pese al acuerdo logrado entre las manifestantes de la vía panamericana y el gobierno nacional para la reapertura de la vía, el cierre que se prolongó durante tres días impactó los precios de la canasta familiar. En Cali, por ejemplo, hay incremento en el precio de algunos productos de la canasta básica, pero en Popayán y en Pasto incluso hay desabastecimiento. Ahora que el tráfico vehicular fluye con normalidad, se espera mejor en la oferta de alimentos. Los productos están caros. La papa está cara aquí, estamos buscando ofertas siempre. El tomate no baja de precio, está $1.900, $1.800, en algunas partes está $2.000. La papa amarilla también está cara. La cebolla roja, cabezona roja, está a $3.000 pesos la libra. Entonces todo está muy caro.